Hay un llamado por parte del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno a una campaña nacional e internacional por la libertad de los presos de Tlanisco y de la tribu Yaqui. Esta publicación es del 17 de noviembre, la campaña arranca este fin de semana, entonces pues hay que apoyar, difundiendo información sobre esta injusticia, sobre estos presos, presos políticos, presos por defender los recursos naturales de sus comunidades como en el caso de Tlanisco, el agua, y por eso están presos, no hay otro motivo, les inventan delitos gravísimos, asesinatos, les dictan sentencias de 50 años, son inocentes y por eso hay que apoyar. A las redes de apoyo, al CIG, al Pueblo de México y el Mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a los colectivos y organizaciones solidarias, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. Los colectivos, redes y organizaciones abajo firmantes respondiendo decididamente a la convocatoria de la campaña nacional e internacional por la libertad de los presos de Tlanisco y la tribu Yaqui, emitida en la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, invitamos a participar en la reunión amplia a todas las organizaciones, redes y colectivos que se sientan convocados o convocadas por el llamado que realizaron el CNI y el CIG por la libertad de los presos de Tlanisco y la tribu Yaqui, a fin de coordinar tiempos, acciones políticas y jurídicas. Esta reunión que se realiza, realizará hoy sábado 17, bueno estamos hablando del mes de noviembre, a las dos de la tarde en el local de Uníos, Doctor Carmona y Valle 32 a cuadra y media del Metro Cuauhtémoc, nos acompañarán integrantes y familiares del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de Tlanisco y Abogados Solidarios. Usemos las artes, las ciencias, la creatividad y sobre todo la organización de nuestras resistencias como fuerza solidaria por los presos políticos del Congreso Nacional Indígena. Demostremos una vez más que abajo y a la izquierda existe una lucha capaz de encontrar en su diversidad fuerza organizativa contra este sistema de muerte. Atentamente, mujeres y la sexta red universitaria en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, tejiendo organización revolucionaria, red contra la represión y por la sociedad, frente del pueblo en resistencia organizada, centro integral de comunicación comunitaria, resistencias enlazando dignidad, movimiento y corazón zapatista. Entonces compas, pues hay que sumarse, es muy importante lo que está lanzándose en este momento, lo que se está convocando porque los compañeros están presos. Entonces exigimos al gobierno que se revisen esas sentencias absurdas y que se revise el caso y que los liberen. Tienen que estar libres, no son delincuentes, son por el contrario, gente que por defender sus comunidades fue agredida, fue atacada por los empresarios ladrones, solapados por los gobiernos y por lo tanto pues no tendrían que estar en la cárcel, quienes tendrían que estar en la cárcel son ellos los que les fabricaron delitos. La fabricación de delitos en nuestro país es una realidad y tenemos que denunciarla. Compartan compas, saludos a todos. ¡Gracias!